¿Qué tal? Bienvenidos. Una vez más comenzamos una nueva edición de nuestro programa para hablar de producción agropecuaria. Estamos en la provincia de Córdoba, desde el centro de la República Argentina. Vamos a tomar, como hacemos todas las semanas, la actividad de este sector. Hoy, con estos temas. En esta edición desde Córdoba, pasaremos por Tech Farm. Bueno, Tech Farm es una jornada que realiza la firma CONCI. Analizaremos todo lo que estuvo sucediendo en esta jornada de capacitación. En recorridas a campo, donde hay una pulverizadora, una sembradora y una cosechadora. Hablaremos de agricultura de precisión. El contenido es ver, digamos, la tecnología que tiene la máquina, cómo usarla. Continuaremos, además, monitoreando cultivos con Daniel y Garzábal. Las tres chinches más frecuentes en el cultivo de soja en estado reproductivo, desde R4 a R6. Regresaremos con nuestros segmentos sobre manejo de suelos con los especialistas del Laboratorio Humus. Vamos a comenzar hablando de muestreo de suelos. Pasaremos por el mercado ganadero del noroeste provincial y estaremos hablando también de las características de los quesos cordobeses. De las Cuencas Lácteas está distribuida en diferentes regiones de la provincia. Tiene una gran variedad de quesos de alta calidad, tiene una industria fuerte, pujante. Ahí estaban en los avances los principales temas de nuestro programa de hoy. Comenzamos el desarrollo de todo el contenido desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, analizando específicamente Tech Farm, un importante espacio de capacitación desarrollado por CONCI. CONCI es distribuidor de Yondir en esta provincia. Esto estuvo sucediendo. Bueno, Tech Farm es una jornada que realiza la firma CONCI con las marcas que representa, dirigida básicamente a productores y asesores para poder mostrar lo que es la tecnología, en este caso con tres estaciones, siembra, fertilización y cosecha. Hay charlas en el salón de vento, donde hay una parte en el salón de vento con una pantalla gigante y después hay recorridas a campo donde hay una pulverizadora, una sembradora y una cosechadora en distintos espacios para poder ver dinámicamente cuáles son las características y la oferta que tiene en este tipo de maquinaria CONCI. Parte de un proceso de integración de la facultad que deja ver el trabajo, en este caso con la agroindustria. Efectivamente, esto es en marco de, bueno, en esta línea de vinculación que nosotros tenemos con el sector productivo, con lo público como tanto lo privado. Y puntualmente con CONCI tenemos una serie de acciones, un convenio firmado muy amplio, donde están estas jornadas como la de hoy, como lo que vamos a hacer los próximos días. Tenemos programas de intercambio de pasantes, tenemos muchos pasantes, hay practicanatos que desarrollamos con la empresa. La empresa nos ha donado también tecnología que hemos incorporado en algunos equipos del campo y a partir de ahí también poder colaborar en la generación de información, en poder dar docencia sobre esos equipos, poder dar herramientas para que nuestros investigadores también desarrollen conocimiento. La actualización de tecnología, el uso de nuevas herramientas y cómo viene avanzando precisamente el desarrollo de la maquinaria agrícola y todos sus componentes fue el eje central de este espacio de capacitación que tuvo como objetivo poder trabajar no solamente con ingenieros, sino también con distintos productores y técnicos específicos en la materia que están desarrollando diferentes labores aquí en el centro de la provincia de Córdoba. Charnas iniciales y después hay tres estaciones, una de siembra, una de pulverización y otra de cosecha. El contenido es ver, digamos, la tecnología que tiene la máquina, cómo usarla y también posteriormente vamos a ver conexiones remotas a distancia para ver todo lo que se puede hacer a distancia. Parece monitoreo, seguimiento y ver la labor de cada operario y máquina en el campo a distancia. Todos los equipos, todas las soluciones VLA o Yondir tienen toda la agricultura de precisión ya instalada, o sea, el cliente paga por esto. Cuando analizamos inversión versus la rentabilidad, lo que te da, creo que ahí es la oportunidad, ¿no? Como vimos anteriormente, o sea, creo que la tecnología se paga sola, la tecnología hace que seamos más eficientes y más rentables, o sea que hoy, si nos remontamos hace años atrás y pensamos en los primeros pilotos y todo eso que estaban a lo mejor con un signo de pregunta, hoy pensamos que alguien no podría sembrarse sin eso y creo que la tecnología llegó, está, está para quedarse y cada día va a evolucionar más, ¿no? Creo que es el camino, sin ninguna duda, a que la rentabilidad del campo, digamos, sea mucho mejor. La eficiencia indudablemente cambia cuando hablamos de estos paquetes tecnológicos. Sí, sí, sin duda, ¿no? Sin duda hablamos de esos paquetes tecnológicos, o sea, con plataformas que las seguimos desde el propio celu, compu o tablet, en este caso el Operation Center no tiene costo para el cliente, es una plataforma muy segura de almacenaje y de operación para todas las unidades, así que la verdad que es una oportunidad y después a nivel operaciones, bueno, nuestro soporte va en eso, ¿no? En ayudar a los clientes en esta adopción de tecnología. Tenemos clientes que están en los primeros pasos, algunos que están más avanzados y otros a lo mejor, digamos, más en la cúspide del uso de esa tecnología. La idea es acompañarlo en los diferentes niveles para hacer uso de esas tecnologías por las cuales paga el cliente, ¿no? O sea, que usemos el 100% de eso y no solamente una parte. ¿Es una tecnología, si quiere, amigable cuando hablamos del nivel de incorporación, de lo que hay que tener a nivel de conocimiento y práctica para poder operar? Sí, sí, sin ninguna duda es muy amigable, pero además de eso, bueno, tenemos personas capacitadoras para ayudar a usar esa tecnología para que sepan todo lo que tienen a disposición, creo, y de eso se trata, ¿no? O sea, siempre lo que uno no conoce le cuesta adoptarlo, y nosotros estamos ahí para darles ese aporte. Como para cerrar, cuando hablamos de parámetros que se monitorean de manera remota o arriba de la máquina, básicamente, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué es lo que estamos viendo, analizando? Bueno, va desde las operaciones de la máquina misma, desde ver, digamos, fallas que tiene la máquina, de ver posibles fallas, o sea, de acuerdo a los hitos que va pasando la máquina, ya desde el Operation Center nos da una recomendación de que puede venir algo, o sea, es anticiparnos a eso, sin ninguna duda, ver gasto de combustible, cómo puede optimizar eso, ver pasadas, absolutamente todo con respecto a la operación, por un lado, y después para todo lo que es agronómico, ¿no? O sea, hoy podemos enviar prescripciones desde el Centro de Soluciones a clientes, a la máquina directamente, sin la necesidad de ir a alguien, a lo mejor con un pendrive, o estar ahí, o sea, creo que hay muchas cosas que hoy se hacen remotamente, que tanto para un diagnóstico de un técnico que no tenga la necesidad de viajar 200 kilómetros a ver esa unidad, como para mandar una prescripción, eso baja costo, agiliza tiempo, menos horas de máquina parada, y creo que el ahorro va en todas esas dimensiones. Momento de nuestra primera pausa, ya venimos en el segmento que viene, continuamos con estos temas. En el próximo bloque estaremos monitoreando cultivos con Daniel y Garzaban. Las tres chinches más frecuentes. Pasaremos por el mercado ganadero del noroeste cordobés y regresaremos con nuestro segmento sobre manejo de suelos con los especialistas del Laboratorio Humus. Vamos a comenzar hablando de muestreo de suelos.